Diego nos cocinará su Huácata así con Pepsi. Voy a hacer bandeja Huácata. Huácata porque duro más cocinando que lo que dure en la mesa. Los jueces les va a encantar esta receta por el sabor especial que tiene. Mi receta va a ser tan famosa que la van a conocer en toda Centroamérica. Vamos a hacer Huácata para lo que necesitaremos tajadas de plátano, paprika, comino y pimienta. Nuestro aceite previamente calentado. Por acá tenemos nuestro pargo y procederemos a filetearlo. La mejor parte de estar en una cocina es dejar volar nuestra imaginación y tener un choque de experiencia maravillosa. Mi parte favorita es cocinar con mi asistente de cuatro patas, lo cual es extraño en ese momento. Y por supuesto pasarle a la vecina. Recuerde que en compartir es muy bueno. ¡Qué bárbaro! ¡Gracias!